¿Qué es la juventud obrera? Y ahí conocí varios jóvenes que eran bien alegres y ahí aprendí mucho de los curas, sobre todo el aspecto orgánico, siempre la responsabilidad que he tenido en todas partes es orgánica porque los curas son bien organizativos. Entonces, como yo participaba ahí, imagínate, iba hasta retiro, iba a retirar ahí. Entonces era católica, total. Y después conocí a un amigo que vivía cerca de mi barrio, a Los Baibes, que hoy día está desaparecido. Ahí en esa calle Colombia vivían altos comunistas. Ahí viví ahí y él nunca me dijo que era comunista ni nada. Era un vecino, compañero, niño de trabajo. Y un día en una actividad que me invitaron los jóvenes socialistas. Casi me voy a la juventud socialista. Y me invitaron y me gustó más la juventud comunista porque los socialistas andaban, eran bien estudiosos, siempre andaban con un libro aquí. Los comunistas eran leyes, estaban cantando, rondas, bailando. Y me gustó más. Y por lo que hablaba mi papá era correcto de que me ingresara allá. Bueno, porque yo entré a la cosa solidaria, a la iglesia que ayudan a la gente pobre y todas esas cosas que dicen. Y el partido en su programa iba dirigido hacia la clase de trabajadores, a ayudar a los trabajadores, a participar con ellos, a solidarizar, a hacer de todo. Entonces, para mí no era contradictorio. Pero la gente al verlo encuentra que era contradictorio. Pero para mí no. Y después, de a poco, imagínate que a veces me encontraba en el camino con una micro, dos micros llenas de jóvenes, jóvenes comunistas que iban al Cabo Policán. Y yo los miraba y me decían a mí, chica, chica amarilla, me gritaban los cabros. Y yo participaba a la católica. Entonces me gritaban. Y después, ya no, pues ya después cuando me integré, me seguí trabajando en el, ya de entre a la Jota, por integrar, total. Ya no participé más, o sea, seguía siendo católica, pero no, ya no iba a nada. Hacíamos campeonato, puras cosas juveniles hacían los católicos. Ya no fui a la iglesia, o sea, digamos, ya no integraba y no participaba, me integré total a la Jota. Así fue. Pero sigo siendo católica. Creo, es contradictorio, pero porque en el partido la gente piensa que si entran al partido se determina el catolicismo y no. En el partido hay hartos católicos, hay hartos. La otra vez hubo un encuentro de católicos, hay harta gente. Así que no es contradictorio.